noticias de venezuela colombia y el mundo se continúan señores destapando hechos que hunden cada vez más al embajador de colombia en venezuela noticias actuales 24 7 noticias al instante vicky ya cállese así se desesperó armando benedetti en entrevista cuando le preguntaron si los fondos de la campaña de gustavo petro fueron financiados por narcos el embajador de colombia en venezuela armando benedetti habría perdido los estribos en medio de una entrevista que ofreció a vicky dávila directora de semana cuando ésta le cuestionó al respecto de la polémica en la que estaría involucrado con laura zarabia ex jefa del gabinete del gobierno de gustavo petro señores esta pregunta de que si el narco financió a petro y que la mande a callar deja mucho que pensar pero también se dice que el régimen de venezuela fue quien financió a gustavo petro ahora esto está en previa investigación de donde saca el número 15 mil millones de pesos cuestionó dávila refiriéndose a declaraciones hechas por benedetti en un audio supuestamente enviado a zarabia bueno porque el gerente algunas personas me han dicho dijo benedetti sin embargo la directora de semana le contra preguntó nicolás petro porque en este punto el político se ofuscó e intentó cerrar el resto de la conversación no ya no vamos a hablar más vicky ya se acabó la entrevista es importante destacar que en los audios filtrados del político asomó aparentes irregularidades en torno a los fondos de campaña de petro sin embargo el pasado viernes 2 de junio benedetti fue retirado de su cargo como embajador de colombia en venezuela y desde entonces ha mandado mensajes en sentidos muy opuestos de hecho cuando dávila le consultó sobre la posibilidad de que los fondos para la campaña de petro hayan sido facilitados por grupos irregulares y narcotraficantes este aparentemente se habría molestado aún más vicky ya cállese la boca que se calle la boca insistió vale mencionar que además de esa reacción benedetti dejó de responder varias preguntas y evadió otras tantas hechas por la periodista comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo y y y y y y y y y